Buenos Días Continuamos con más del programa Gracias a los chicos de Control Master por ponerme esa pausa larga Qué barbaridad Rodolfo, te pasas hoy Me da que degustar Muchas gracias por continuar con nosotros esta mañana de miércoles en Buenos Días Nicaragua Y ahora tenemos el gusto y el placer de tener por acá en el set A el escritor nicaragüense y dibujante Manuel Arguello Con el cual vamos a platicar sobre su libro de historietas A ver si lo digo bien De noche hace calor, verdad Ok Y también me dicen que es cómics Entonces vamos a platicar de esto, vamos a conocer Qué interesante, qué bonito esto Mi estimado Manuel, buenos días y bienvenido Buenos días Giovanni Oye Manuel, primero hablamos cómo nace la idea Porque es interesante la mezcla O sea, vos sos escritor Y es interesante también el hecho de que te trasladas a los cómics ¿Cómo nace esto? Bueno, hola, qué tal, mi nombre es Manuel Arguello Soy escritor y dibujante Desde pequeño siempre me ha gustado contar cuentos Siempre fui expuesto bastante a libros infantiles, libros religiosos de la Biblia Y yo creo que desde pequeño fue estimulando mi imaginación Entonces siempre, hay veces hacíamos viajes, pues fuera de Managua Entonces se me ocurrían historias Y pues siempre me gustó también dibujar Cuando ya crecí un poco, mi papá me introdujo las historietas Y encontré como la forma perfecta de unir las dos cosas que me gustan Contar historias y dibujar Entonces ya con los años pues empecé a pulirme Y pues este es un proyecto que me tomó ocho años Darle forma, crear su propia identidad Y estoy contento pues que ya esté en físico Porque una cosa es un sueño idealizado Y otra cosa ya es tenerlo en tus manos Estamos hablando entonces que esto lleva ocho años Este proyecto que tenías ya, o venías realizando Pero ahora ya lo tenés editado, ya lo tenés impreso Ya lo, perfectamente a la venta Para que lo podamos adquirir Y poder disfrutar de esta historia, de estos cómics De estos recuerdos, de esta noción que hacía vos desde pequeño Que venías obviamente y te hacía explotar la imaginación En muchas circunstancias Pero que interesante es el hecho de mezclar la literatura con los cómics Entonces de ahí viene ese realce En tu caso que escribes O sea, porque los cómics pueden ser subserebros Pueden ser circunstancias fantasiosas Y la literatura lleva de todo un poco Tengo una influencia Aunque me gusta el mainstream media Lo que es popular, superhéroes y el entretenimiento Me gustan también las películas independientes Cuando dan la luz a temas que no son tan comunes en el cine Entonces, eso es lo que me ha querido, me ha gustado Darle bastante interacciones a las relaciones interpersonales Tiene un gran peso eso Me gustan las interacciones en los personajes Y bueno, este es un toque de misterio Acción, un poquito de comedia ¿Qué más? Me gusta jugar como escritor Retarme a mí mismo y jugar diferentes géneros de entretenimiento Entonces, normalmente es acción y aventura Pero esta quería probar un poquito de la comedia Excelente, oíme De noche hace calor Y acabas de decir misterio, aventura Algo de cómico Lleva de todo un poco Y el título, ¿cómo nace? Bueno, como escritor uno tiene que ser un poco Sugestivo a la gente para llamar la atención Entonces, cuando estaba en la universidad Hice varias historietas para mí Que las compartía con mis amigos Y pues, yo creo que alterno Porque es un paralelo a tantas cosas Siempre tenía la ganas de escribir canciones Entonces, tenía mis títulos Y escribía poemas Entonces, algunos los incorporaba en mi historieta Otros no De noche hace calor no tiene poemas Pero, no sé, fue de mi lista de títulos Que se me vienen Uno tiene a veces una tormenta de ideas Y entonces, digo, este suena bien Pero es un reflejo Finalmente era por tanto calor en Semana Santa Digo, fue como un sarcasmo Como una broma, pues Que entre mi amistad decía Esta noche no la aguanto Demasiado calor Y después ya jugué, pues Con los conceptos Con comedia De noche hace calor La historia es un bar Y entonces los jóvenes van al bar Que son universitarios Son detectives Y entonces Pasan una serie de situaciones cómicas Y ya después se enfrentan A la raíz de todo eso Que es un payaso malévolo Y pues ¿Qué estamos viendo ahí? Qué interesante Nos están enseñando ¿Qué es esto? Ok Coméntanos, por favor Lo que tenemos ahí Esta es la historieta De noche hace calor Esta la presenté en junio En este año Y esta es una variante Portada Es la misma historieta Ok Pero como yo soy bastante conceptualista Es bastante completo Todo entonces Hicimos varios artes Que me encantaron Pero obviamente No pueden ir todos En la historieta Y como Son dos presentaciones Son dos presentaciones Y esta es para adultos O para niños Es para todo público Es general todo público Y lo interesante Es que yo escribo para mí Y cuando voy a la expo O voy a feria O voy a diferentes plataformas No sé quién resuena Porque a veces Me sorprende pues a mí Con quién le gusta A veces muchachas Niños Mayores Señoras Señores Entonces Significa mucho para mí Que algo Porque siempre Son bastante personales Estas historias Entonces Sí No creo que afecte El tipo de lectura Es el tipo de lectura Y lo que tenemos Acá Son los personajes ¿Verdad? Los que tenemos ahí abajo Son los personajes De la historieta Sí Los que tenemos ahí Tenemos a alguien corriendo Tenemos a alguien tocando guitarra Abajo Federico Abajo porfa Si puede volver a enfocar A Santa no Yo sé que está Santa ahí A Santa no Ese es un Los que tenemos ahí Ellos son Parte de los personajes Sí Son parte de los personajes De hecho El que está corriendo Ese es el payaso malévolo Que había hablado de la historia Se llama Caín Ese es el malo de la historia El malo de la historia El de en medio El de en medio James Uno de los personajes principales Que es el que te guía Con la historia Él es un detective Y entonces Tiene su grupo de amigos Que todos tienen la misma edad Y a ellos le cuesta Resolver misterios ¿Y el del que está tocando La guitarra? Ese se llama Kevin Y creo que por arriba Anda otro Sí, aquí tenemos otro arriba Y a ver Federico Uno está arriba Arriba Son amigos No, arriba Arriba Ahí Ella Entonces ella Esa es otra cosa Esa es otra cosa que tengo Que ella está en la contraportada Y es un personaje secundaria Que yo lo dibujaba Entonces con mis compañeros De clase bromeada Me decían ¿Quién es ella? Entonces yo decía Ella Entonces quedó esa broma Se llama ella 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 Oye Qué interesante Vos podés estar En una feria de libro O una feria de escritores Vos podés estar En una Que ahora se llevan aquí Bastantes conversiones De cómics De todo lo que tiene que ver manga Es interesante La variedad El abanico de opciones Que tienes Y sobre todo El hecho de que Has podido presentar Ahorita Según lo que te estoy escuchando Y has tenido la oportunidad De poder estar en Expo Presentando Estas opciones literarias Y que bueno Que Oíme Tu familia ¿Qué te dice? ¿Cómo es impulso? Está el apoyo de la familia Y el hecho de la visión Porque vos te estás arriesgando En nuestro país A crear un concepto diferente De lo que se puede ver Como literatura Por favor Pues Puedo decir que estoy Muy bendecido En ese sentido Porque mis padres Siempre me han apoyado Mi papá y mi mamá Mi papá Ayuda de ir a Marla Historieta Esto es bastante familiar Y mi hermana Pues que está ahí Tomando fotos Me ayudó con lo que es La edición de los textos Ahí nos pasamos peleando Con los verbos Con los acentos Con Aquí Aquí se conjuga De esta forma Pasa Pasa Entonces Y pues Mi mamá también Me ha acompañado A las expos He tenido un buen apoyo En mi familia Yo creo que Como decir Uno no ve lo que hay Detrás de uno Uno ve los logros Pero sí Estoy muy contento Uno solo está viendo La terminación Pero uno sabe El esfuerzo Sacrificio Anhelos Deseos Creación Y el trabajo entero De un equipo Que hace posible esto Mi estimado Manuel ¿Cómo pueden adquirir Esta historieta Para que Bueno sí Historieta Me gustaría llegar A más departamentos Por el momento Solo tengo Estelí En librería Utilidades Y en librería Azul Y Spamer Lo que tiene Es una opción En la página En línea De Spamer Pueden ordenar La historieta Y la pueden distribuir En todo el país Eso es Atraer Spamer Entonces Para todo El país Pues los invito A que conozcan Pues ¿Tus redes sociales? ¿Cómo te conozcan? Ah sí Mis redes sociales Mi página web Se llama Manumias.com Ahí estoy subiendo Las fotos de los expos Las entrevistas Subo bastantes dibujos Y que más Y mis redes sociales Arroba historietas Manumias En Instagram Y en Facebook Excelente Manuel muchas gracias Muchas gracias Y felicidades Felicidades Porque este es un excelente Proyecto Que ha hecho parte De tu vida Y sabemos que vienen Grandes cosas para vos Yo primero que sí Que has tenido la oportunidad De arricarte Y los que hablamos Anteriormente con Emprendedurismo Has tenido esa visión De saber De dónde Obviamente presentar Algo nuevo Algo novedoso Y adaptarse a los cambios Es decir la literatura Muchas gracias Muchas gracias Un placer tenerte por acá Nos vamos a ir a una pausa Y venimos con más invitados Esta mañana Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni